Ya, yo me nací a un cabecito que es la muerte Yo solo salía por ti, por volverte a ver Yo no soy yo, yo no soy yo, no soy yo, no soy yo Yo no soy yo, yo no soy yo, no soy yo, no soy yo Yo no soy yo, yo no soy yo, no soy yo, no soy yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!